Como un proyecto prioritario para el próximo año por parte del Ministerio de Salud, fue descrita la materialización de una nueva aposta para el sector El Sauce en el límite comunal entre las comunas de San Javier y Villa Alegre. Se está entregando hoy día efectivamente ya la carpeta oficial con el plano en que va a estar establecido acá esta aposta nueva del sector El Sauce. Y la verdad que están muy contentos los vecinos, las juntas de vecinos que están acá presentes por cuanto a lo importante es que ellos mismos sean los voceros hacia toda la comunidad de lo que se va a construir acá. Proyecto de salud que se espera sea una realidad durante el año 2022 y que es de gran importancia para un sector donde se encuentra el límite comunal entre San Javier y Villa Alegre. El terreno ya está apropiado, ya se firmaron todos notarías y conservadores de bienes raíces. Por lo tanto hoy día ya tenemos este plano que se está entregando con todas las especificaciones técnicas de manera tal que al momento que se empiece a construir la gente sepa ya todos los detalles para la construcción y no queden dudas en esta materia. Así que yo estoy muy contento con la presencia de ellos. Proyecto largamente esperado por los vecinos y donde el municipio de San Javier apoya a esta realización. Tuvimos la buena noticia del Servicio de Salud del Maule, nos dio la buena noticia de la iniciativa priorizada para el año 2022. Por eso vinimos a terreno a solicitar un certificado de la Junta de Vecinos donde ellos apoyen la iniciativa. Les vinimos junto con el alcalde a presentar el plano tipo de la posta que va a realizar. Estamos realizando los estudios de mecánica de suelo y la topografía del terreno para presentarlo a fines de septiembre y avanzar en este proyecto que está en el lado para el sector. Se trata de una obra que permitirá que los habitantes del sector del Sauce y otros aledaños no tengan que recurrir a centros asistenciales de la zona urbana para una buena atención de salud primaria. Claramente el diseño va a favorecer de manera importante las condiciones de atención de nuestros pacientes, de nuestros usuarios del sector. Este diseño va a incorporar box acondicionados para la atención profesional, de matrones y también de procedimientos. Y también generar un espacio para que los pacientes puedan esperar en un lugar adecuado y también un espacio para que los funcionarios puedan también desarrollar sus actividades tanto laborales como extralaborales en este mismo lugar. Futura posta rural que los representantes de la comunidad conocieron mediante su diseño. Es un sueño cumplido que lleva años de espera, así que por fin ya cada vez es una realidad más cercana, ya teniendo ahora los planos, teniendo el terreno, así que estamos muy contentos y no solamente nos atendemos nosotros, nuestro sector, sino son muchos sectores a nuestro alrededor. Hoy es un montón porque de hecho yo en mi sector tengo la gente separada, pues van unas a Hierbabuena, otras van a Villaleire, porque el hecho de que ellas encontraban que quedaba muy lejos la posta, entonces están divididas, no están todas acá en el sauce y nosotros somos bastantes familias que vivimos ahí. Obviamente esto es un bienestar y un bien común para todo el sector, para toda la gente y qué más que una posta nueva, moderna, con más box, más acceso de médico y todo eso, así que feliz, muy feliz. Nuevo centro asistencial rural con una superficie de unos 250 metros cuadrados construidos y que además contará con generadores que les permitirá funcionar en caso de emergencia de manera autónoma, asegurando la atención de salud.